Hola a todos. Lo que es peligroso es la ausencia de la luna llena en febrero de 2018. Este mes observaremos un fenómeno muy raro, no habrá una sola luna llena. Esto debería prestar especial atención. Esta vez está lleno de peligro. Hoy le diremos cómo protegerse y proteger a sus seres queridos. Esto se explica por el hecho de que el mes lunar consta de 29 días y medio, es decir, un día. En febrero, 28 días, y la última luna llena acaba en enero. El comienzo del mes lunar es exactamente el 1 de febrero, por lo que simplemente no tiene tiempo para aprobar. Sentido astrológico de febrero de 2018. Este mes, los astrólogos llaman el mes de la tranquilidad, pero no deben tomar esta calma como algo positivo, porque será completamente diferente. La luna llena es una necesidad, parte del curso normal de los eventos. Febrero, debido a la falta de un día en el que sea posible e incluso necesario echar algo de su energía al espacio, será un mes inacabado, incompleto. Si para usted esta célula del tiempo juega un papel especial, entonces, desafortunadamente, su significado será incomprensible. En febrero, sin luna llena, será mucho más difícil hacer negocios relacionados con el lado emocional de la vida. Será difícil entender a otras personas y ver las en la luz correcta. Esto sugiere que en febrero, las traiciones, engaños, chismes, hipocresía, pretensiones incontrolables son posibles. Las personas no serán quienes realmente son. Debido a esto, vale la pena prestar especial atención a los hechos, no a los rumores. En febrero, los descansos en el amor y la amistad son posibles. La asociación en los negocios también puede ponerse en tela de juicio. Aquellos que puedan sobrevivir fortalecerán las relaciones. El resto no está destinado a estar juntos. Para evitar problemas, debe ajustarse a la ola deseada. Primero, no te tomes todo en serio. No tomes las críticas como una excusa para ofenderte. Si alguien le dice algo desagradable, pregúntele las razones antes de resolverlo. Será mejor si simplemente no prestas atención, aunque puede haber diferentes peros aquí. Por ejemplo, la indiferencia puede saquear a tus oponentes de sí mismos. Necesitamos una mezcla de diplomacia y toma de decisiones activa. Presta más atención a luna nueva el 16 de febrero. Será mucho más agradable que la luna nueva habitual, porque tendrá lugar bajo los auspicios de la constelación de Pisces. En esos días, los límites se borran, por lo que las posibilidades aumentan muchas veces. Solo este día será posible tirar la energía acumulada, pero no en forma de emociones, sino en forma de trabajo duro. Haga un esfuerzo para no darse por vencido en el momento más inoportuno. Puede usar este día de manera fructífera, sin empantanarse en problemas y mentiras. Lo mismo aplica para todo el mes. Intenta seguir las instrucciones de los astrólogos incluso dentro de la luna nueva, entonces tendrás la oportunidad incluso de tener éxito en algo. Esté alerta durante todo el mes, confíe solo en personas comprobadas y siga su brújula espiritual. Cierre las puertas detrás de usted, que ya no necesita, y no tema abrir las que están frente a usted. Los temores pueden apoderarse de ti, pero necesitan resistir. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.